La comunidad educativa de los arcoiris del futuro, padres de familia y el grupo Pantaleón, celebraron en una alegre tarde cultural el décimo aniversario del centro escolar, ubicado en el mercado central, donde a diario son beneficiados cientos de niños con una educación de calidad, mientras sus padres laboran en el centro de compras. Felices, verdad, porque el día de hoy estamos de décimo aniversario, orgullosísimos de este modelo educativo que desarrollamos, valga la redundancia, hace 10 años, un modelo único de Fundación Pantaleón que no solo ha venido a dar beneficio a las madres y padres trabajadores del mercado central, sino que ya estamos beneficiando en Nicaragua a casi 600 familias. Yo me siento súper orgulloso cada vez que hablamos de arcoiris del futuro, porque es uno de nuestros programas, uno de nuestros modelos educativos, de gran impacto en Nicaragua, para las comunidades y por supuesto para todo el país. Tenemos seis arcoiris ubicados, uno acá en Chinandega, mercado central, dos en el viejo, uno en el barrio El Calvario y otro en el barrio Divino Niño, uno en la ciudad de Estelí, uno en la Grecia número uno de acá de Chinandega y el número seis que está ubicado en el Ingenio Monterrosa. Estamos beneficiando 530 niños a nivel nacional y tenemos el primer arcoiris en Honduras que está beneficiando a 80 niños actualmente. Los padres de familia manifestaron su alegría y agradecimiento por el Ingenio Monterrosa y Grupo Pantaleón, quienes se han preocupado en esta década de brindar la mejor enseñanza a los menores. Bueno, para mí una excelente educación porque ya salió una niña de aquí, está en segundo grado y es la mejor alumna de segundo grado de la primaria y para mí es una dicha que mis hijos estén aquí. Y este evento pues lo organizamos trabajando duro entre los padres, los comerciantes, todo el mercado. Muy alegre, celebrando los 10 años de nuestra escuela, de la comunidad del mercado central. Muy bueno la educación, el talento, la creatividad, sobre todo la enseñanza, el aprendizaje, para qué. Bueno, bueno, buenísimo. En la actividad también participó el arcoiris del futuro de Honduras, quienes comparten el mismo modelo de educación implementado en Nicaragua.